Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos este es el último récord mundial de la marca automotriz alemana Porsche y es ni más ni menos que escalar un volcán con un 911, bueno, a los mandos el piloto Roman Dumas y alimentado con e-fuel, o sea, combustible sintético que como sabemos lo produce la marca automotriz alemana Porsche acá en Chile en Punta Arenas este 911 modificado completó esta gesta subiendo los 6.734 metros del volcán Ojo Desalado en Chile precisamente también acá en Chile, cercano a Copiapó en el norte, acompañado aparte de eso con condición extrema y bueno, y como yo ya le dije en varias ocasiones hay una, hay una, ahora Porsche tiene una más ahora Porsche tiene precisamente una planta, una fábrica de combustible sintético acá en Chile que está en Punta Arenas y yo en algún momento a mí me encantaría visitarla para conocerla, de hecho como yo ya le dije está en Punta Arenas muy al sur y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Porsche es una firma automotriz que le tomó el gusto a los récords y las gestas pioneras y bueno, se vio recientemente con el Taycan totalmente eléctrico pero su incombustible modelo 911 también quiere demostrar acompañado con la solución alternativa que está impulsando la marca automotriz Stuttgart para su futuro que alcanza literalmente alta cima y bueno, porque ahora se encuentra con un nuevo récord mundial en este caso a la altura de altura con este Porsche modelo 911 modificado para escalar montaña y bueno, una suerte de 911 Dakar hipervitaminado que consiguió escalar en los 6.734 metros de altitud sobre el nivel del mar del volcán Ojos de Salado en Chile una gesta realizada además alimentándose solamente de e-fuel, o sea combustible sostenible algo a lo que la marca automotriz de Stuttgart le está tomando el gusto al momento de poner en funcionamiento sus modelos 911 tanto de ayer como de hoy y bueno, no es casualidad, de hecho porque acá en Chile acá en Chile es el lugar donde la marca Porsche está desarrollando esta solución de combustibles sintéticos con su propia fórmula creada a partir de dióxido de carbono atmosférico e hidrógeno extraído del agua y bueno, que como yo ya dije su fábrica precisamente está muy al sur en Punta Arenas y me encantaría conocerla y bueno, y fue todo un reto ya que este modelo y su piloto, el ya archiconocido piloto cazarrécord Román Dumas tuvo que lidiar con la falta de aire a medida que la altitud crecía y una condición extrema a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero que pusieron a prueba la resistencia a capacidades de tanto del vehículo como del piloto y bueno, nunca olvidaré esta experiencia, fue una sensación extraordinaria conducir hasta donde ningún coche había llegado antes eso aseguraba Dumas luego de descender del volcán y bueno, el 911 logró llegar más alto que cualquier otro vehículo terrestre en la historia conseguimos alcanzar la cumbre en su cresta oeste no se podía subir más, fue un momento de orgullo para todo el equipo y estamos agradecidos por el apoyo y la confianza de todos nuestros socios que hicieron que este proyecto se convirtiera en realidad bueno, como sabemos un equipo formado por miembros no solamente de acá de Chile sino que también de Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza y Canadá con la colaboración de algunas entidades como HIF Global Schaefer, Schaefer Group, Mobile One, BF Goodrich y Tachoyer aportaron experiencia, tecnología, ingenieros, conductores y guías y alpistas para poder cumplir con esta misión que también supuso superar su propio límite porque Porsche ya escaló el volcán el año anterior, o sea, en 2022 aunque esta ocasión apenas tan solo superaron los 6.000 metros de altitud y bueno, se habla por tanto de niveles bastante serios que con este nuevo récord ya superan casi 2.000 metros en la cima de un pico bastante famoso como el Mont Blanc y bueno, aunque a decir verdad este récord no solamente fue aunque a decir verdad este récord ha sido solamente obra o sea, perdón, aunque a decir la verdad este récord fue obra no de uno sino de dos modelos 9-11 modificados que aparte poseían sus propios apodos Edith, el más ligero y ágil de los dos fue el responsable de llegar hasta la cima con el mismísimo Dumas un coche basado en el actual 9-11 Carrera 4S con ajuste para transformarlo en un vehículo todoterreno con suspensión elevada, grandes ruedas protección en chasis aligerado pero con un motor completamente serie un boxer, un profulsor boxer de 6 cilindros y 3 litros que tiene como potencia 450 CV asociado a una caja de transmisión manual de 7 marchas eso sí, alimentado ahora con el famoso E-Fuel de la marca Porsche y HIF desarrollado precisamente en su fábrica de punta arenas también acá en Chile como yo ya dije anteriormente aunque también incorporaba otra tecnología especial una dirección electrónica Steer Park Wire desarrollada por Schaefer y la llamada Space Drive perfecta para las extremas condiciones de este terreno por su precisión y capacidad de formación y bueno, algo especialmente necesario en una travesía en la que hubo que abrirse paso entre las rocas, grava y ceniza volcánica aunque por suerte con menos nieve que en el intento del año anterior, o sea, 2022 y bueno, así luego de dos semanas de aclimatación y especial control de la salud del equipo por los cambios de altitud, la escala definitiva se realizó el reciente día sábado 2 de diciembre arrancando la travesía a las 3.30 am o sea, hora local de acá de Chile y coronando la cima a las 15.58 también de acá, hora local de acá de Chile en medio de unas vistas espectaculares y la satisfacción del reto conseguido y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao